El doctor Miguel Cotto es un médico cirujano y oftalmólogo de nuestra universidad, que se graduó como doctor en medicina también en Alemania, y que escribió un libro bien interesante que se llama El padeciente, La medicina cuestionada, un testimonio cuyo texto tomó la economista, magisteria de literatura y guión y directora de cine Constanza Fernández para hacer esta película, El padeciente, que está en cartelera y que está protagonizada por Héctor Noguera. Tenemos a Constanza Fernández al otro lado de nuestro Zoom. Constanza, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Súper bien, súper contenta. Bueno, me da un tremendo gusto poder conversar contigo, Constanza, y además poder finalmente presentar aquí a nuestros auditores y auditoras la película que está en cartelera desde el jueves pasado para también invitarles a verla, ¿no? Es una película, yo diría, muy dolorosa. A mí me pasó, Constanza, porque decía, uy, qué heavy, igual todos vamos a llegar a viejos, uno, ¿cierto? Todas, todos. Vamos a tener que enfrentar el deterioro de nuestros cuerpos. En el caso del protagonista de la película, le da una enfermedad muy específica, una enfermedad muy rara, muy dolorosa, pero de igual es un diseño grande. Entonces, se encuentran, ¿cierto? Estas dos líneas de su propia conciencia como médico respecto a lo que le está pasando a su cuerpo, su propia mirada respecto a cómo la medicina contemporánea se vincula, o no, con los pacientes y también todas las transformaciones que eso determina al interior de su propio núcleo familiar. Constanza, ¿cómo te encontraste con esta historia y por qué te parece importante contarla? Ya, sí, mira, el asunto es que, claro, yo al principio estaba, mi primera película es un mapa para conversar, una película que trabaja un poco la relación madre-hija, y luego de esa película yo había pensado que quería trabajar la relación con padre, padre-hija, pero estaba buscando temas y cómo abarcarlo cuando me encontré con el libro de Miguel Cotós, y me pareció que había ahí una voz muy interesante, porque justamente como tú dices, trabaja un tema que nos va a tocar a todos, como testigos o como protagonistas de una enfermedad y de una hospitalización alguna vez de nuestra vida, que tenía, y que tenía la voz de una persona que informada, que yo sentía que el tema de la hospitalización, uno de sus grandes problemas es la asimetría de información, jamás como enfermo vas a entender a cabalidad lo que está ocurriendo en tu entorno, y eso es terrible cuando estás en una situación vital, digamos, de experiencia vital. Entonces eso, yo me fascinó un poco el libro, me fascinó tener esa información, las posibilidades de acción, de libertad, de imponerse, de criticar, de tener autonomía, que él como médico efectuaba al ser enfermo, y tenía un tema que también me parecía súper fuerte, que me gustaba que un protagonista, era cero víctima, digamos, un hombre con poder, con conocimiento, con cultura, con una familia cariñosa, con dinero, padecía mucho más allá de la enfermedad, padecía el sistema, que nos quedaba para el resto. Claro. Un poco ese era como él llamaba. Y esa voz también, ese libro, sucede que el doctor Kotov es el abuelo de mi hijo, es el padre del padre de mi hijo, entonces es una historia que yo conocí también de primera mano. Yo lo visité en la clínica, y conozco mucho a las familias, sigo muy cercana a esa familia, y entonces ahí vino la segunda patita, de que yo vi en el libro ciertos puntos ciegos, o, digamos, algo que quizás no era necesario pedir solo al libro, el libro es monológico, es la experiencia de este doctor, es ese punto de vista donde él no tiene la capacidad de estar viendo un poco lo que pasaba en el entorno. Y a mí me interesaba esa parte también, el retrato de familia, qué es lo que pasa con un pater-familia todopoderoso se derrumba, qué pasa con los demás, cómo nos comportamos, cómo tratamos de mantener las apariencias o no, o nuestros egoísmos, nuestras demandas con el padre, qué hacemos. Y como yo conocí a la familia, dije, bueno, aquí tengo algo que aportar también, que no está en el libro, que de hecho el mismo texto que sale por ahí en la película, donde una hija lo reclama, que en el libro no son ni actores secundarios, un poco yo creo que es hacer justicia y a transformarlos a todos en actores secundarios de esta enfermedad. Que no necesariamente quedan tan bien parados, ¿no? O sea, es como, están en toda su imperfección. Sí, totalmente, digamos, nadie, bueno, no sé, a mí no trato de hacer de nadie un héroe, en ningún caso en lo que a mí me interesa trabajar en una película, somos todos grises, todos tenemos dificultades, hay egoísmos a veces, él tampoco, digamos, trato de que todos los personajes sean bastante humanos, y lo que es ser humanista es tener grises, y tener zonas oscuras y zonas luminosas también, y así con toda la familia y ese entorno. Y ahí encaje un poco esta temática madre-padre-madre, quiero decir, padre e hija, que es el que yo andaba buscando trabajar. También poniendo un poco de cosecha de mi propia relación con mi padre, y con todos esos hombres que un poco nos están dejando que son como los, algún, un tipo de masculinidad del siglo XX, que ha sabido adaptarse al siglo XXI, pero que también creo que se está acabando, y un poco como hacerle honores, pero también criticarlo un poco y despedirme de ellos también, de esa generación. Claro, en esas mismas grises de los personajes, y particularmente del protagonista, yo creo que es donde nosotros nos podemos ver, sentir esta cosa de poder, de conocimiento, de autodeterminación, además porque el protagonista de la película no es además cualquier médico oftalmólogo, es un tipo que ha escrito mucho, hace clases, y reflexiona mucho sobre la dignidad del enfermo, y sobre su relación con la muerte, sobre su capacidad de decisión en ese sentido. Entonces, eso además le otorga una mirada a este personaje, que es bastante más compleja, porque literalmente otra cosa es con guitarra, otra cosa es cuando le toca a él estar enfrentado al decaimiento y al deterioro de su cuerpo. Tú escogiste trabajar, además, en esta lógica con Héctor Noguera, y con dos de sus hijas, con Emilia y con Amparo, que aparecen también en la película, como hijas del protagonista, y quería también que reflexionáramos un poco respecto a esa decisión, primero el trabajo con Héctor Noguera, que está impresionante en la película, y también luego cómo fuiste ahí mediando este trabajo familiar al interior de la filmación. Sí, bueno, este es como una película independiente, los trabajos que yo he hecho resultan todos bastante familiares, en términos del equipo, un team pequeño, esa confianza que se da, digamos, no solo se me están... En muchos sentidos es una película familiar, en el retrato de una familia, en que estoy con una familia muy cercana, haciendo referencia, y en que incluyo en el elenco a una familia, cumpliendo sus roles, los mismos roles que tiene la familia, padres e hijas. Eso es la... Primero partí con Héctor, que es decir que igual tenía ciertas aprehensiones con él, solo porque Héctor es como conocido por ser una persona mayor, altamente vigorosa, altamente deportiva, y mi personaje era todo lo contrario. Entonces decía como... Pero bueno, él me hizo rápidamente ver que tenía todos los lados también oscuros, y podía verse muy mal, y a maltraer que no creyera que él estaba realmente tan... tan fit, ¿no? Y bueno, fue fantástico la relación después con él, y todo lo que él logró, y todos los matices que logró con la película. Luego de incluir a las hijas, entonces como te decía, seguir en este plan de trabajar, en términos de mucha confianza, no solo incluyo a las hijas, también incluyo a toda la familia protagónica, a la familia que es referencial, todos ellos actúan, tienen un pequeño cameo a la película, como que están todos involucrados, un poco también para que después no se enojaran mucho conmigo, que era como, estamos todos en el mismo proyecto. Entonces, eso bonito. Y el hecho de trabajar con ella, para mí también era como el desafío, que es para mí uno de los principales desafíos, y que como decía, que es lo que me gusta, que es hacer retratos familiares, es que lograr, con una frase, con una pequeña escena, dar cuenta de 50 años de relación filial, de una hija con un padre, me parece súper complejo, y encontrar esa escena adecuada, esos pequeños tres diálogos, que van a darte cuenta de toda esa historia. Y el hecho de que ellos ya, eso existiera de fondo, aunque son actores excepcionales, que en principio no tienen por qué estar pidiéndole que tenga, que lleven la, que sea su propia experiencia, la de padre e hijo, la que estuvieran reflejando, y va a ayudar, y yo creo que ayudó, yo creo que aportó, creo que la película tiene, una sensación de más verdad, que otras, cuando los ves interactuar a ellos, como padres e hijos que son, recurriendo a sus propias experiencias, de momentos de felicidad, de momentos de duda, de momentos de confrontación, yo creo que todo eso está ahí, y es muy bonito. Pensaba que también eso es un riesgo, Constanza, porque esta triangulación que hay entonces, entre Amparo, Emilia y Héctor, los Noguera que están, podría dejar, desafinadas las relaciones con quienes son externos, con Naldi Hernández, que hace de la mamá, de la esposa de Héctor Noguera, Cierto Diego Casanova, que es el otro hijo, lo bonito es que, y aquí felicito tu dirección de actores, que está muy afinado, no se sienten que hay momentos ahí en donde, en donde eso, aquí funciona y acá no tanto, no, se nota como, como este sentido de familia, que da muy buena cuenta, ahora, contar también que está Daniel Muñoz, está Paola Giannini, está Gabriela Aguilera, personajes secundarios, dos tremendos actores, que además están muy bien en la película, que parte con una escena que, a la luz del resto de la historia, uno queda bien, así son las cosas, porque hay una primera escena, como la introducción de la película, donde está, donde está, él en su rol de doctor, examinando a un personaje interpretado por Gregory Cohen, en donde le dice, la última frase, le dice, la empatía es enemiga de la eficiencia, y luego a lo largo de toda la película, sí, de la eficiencia a la obra de la medicina, pero, pero hay un, hay una reflexión, que él mismo tiene que hacer, de la necesidad de empatía, como parte de los procesos, médicos, o parte de los procesos, de salud, quería preguntarte, respecto a ese ejercicio, que tú pones eso al principio de la película, para luego iluminar todo lo que, yo lo pude mucho, era algo que me tenía bien complicado, poner eso al principio, para no determinar una lectura, así como, ah, ya, partimos con ese prólogo, entonces tenemos que ver la transformación, del enfermo a alguien en pátano, cosa en lo que yo no creo, yo no, digamos, para empezar, ni siquiera creo que una enfermedad, debe enseñarnos nada, es una cosa terrible, y no hay que estar esperando, aprendizaje de aquello, para empezar, entonces, como, yo sé que el, pero también necesita la construcción del guión, como a veces, muchos espectadores necesitan esa guía, esa pequeña guía, o se siente un poco perdido, y bueno, finalmente, opté por ponerla, digamos, por poner ese comienzo, el doctor mismo te va a decir, hoy día, te va a decir que, él sigue evidentemente creyendo que la empatía, no es enemiga de la eficiencia medicinal, y te lo va a argumentar diciendo que, uno nunca, es el médico de su familia, digamos, tú no te vas, no vas a operar a tu hijo, porque eso es un extremo de empatía, y no vas a ser capaz de tener la distancia, y la eficiencia de operar bien a tu propio hijo, porque vas a estar demasiado involucrado personalmente, y lo que tiene todo sentido, digamos, para mí está ahí justamente para que veamos eso, veamos, y porque, por ejemplo, también a veces podemos esperar que los enfermos sean empáticos, ¿quién es un buen paciente? ¿el paciente empático? ¿un paciente poco empático merece un, puede llegar a tener un tratamiento peor? No, digamos, en principio, está ahí la empatía, no para construir que necesariamente sea el camino, como yo estuviera hablando normas morales, de cómo es el buen actuar de un médico, yo no lo veo así, yo lo quise poner justamente porque es discutible, ni que él sea un enfermo empático, porque no lo es. O una persona empática, o una persona empática. Claro, el paciente no tiene por qué ser empático, el médico, el principio, pero bueno, y también está esta fisiatra, que claro, que todo el mundo aceptó transcurrir de la película, evidentemente se ve como una persona que, muy empática, y que eso para él, también es un alivio, y es una revelación, y es un encontrarse, y es un abrir puertas a cosas en las que ni siquiera cree, y qué sé yo, justamente por esa empatía, entonces por eso, para mí es un elemento, no como para decir, hay que ser empático, sino como para discutirlo, digamos, hasta cuándo, hasta dónde se puede, hay que exigirlo, no, eso, es un poco con el tema de la empatía. Sí, pienso cómo contrasta eso con, hay una escena, en donde él dice, él no estaba hablando de un médico, o sea, de uno de los múltiples médicos, con los que él tiene que interactuar, y él dice, no estaba tratando, ni siquiera, no estaba tratando conmigo, ni con un paciente, estaba tratando con una médula, y probablemente para mí, esa es la sensación con la que uno queda, ¿no? La necesidad de uno ser visto como sujeto completo, y no como la enfermedad, no como el diagnóstico, o como el síntoma, sino como una persona, que está ahí en su fragilidad máxima, expuesta en un sistema que, como tú dices, es muy brutal, incluso cuando uno tiene los recursos, como en el caso de esta familia, de poder estar en una clínica, uno pensaría, entre comillas, muy bien atendido, ¿no? Claro, y eso del no poder, él también está, que también le lleva un poco el tema de la empatía, tú dices, claro, no te ven como persona, sino ven lo que están trabajando, la célula, la médula, etcétera, y esa, la que sí como queda como esta reflexión final, también, es el que el enfermo, hay que leerlo dentro de su facilidad, digamos, es un texto que completo, y para mí también eso es un meta-relato con la misma película, como hay que leerla completa, digamos, no dejar aparte cosas, y respetar esa facilidad del enfermo, que no necesariamente tiene, para leerlo, tiene que estar diciéndote, o siendo empático contigo, o dándote toda la información, tú tienes que tener la capacidad de verlo todo, ver el relato completo, de él, persona, no médula, su historia, su empatía o no empatía, todo. Claro, es una película muy interesante, yo se las recomiendo, porque van a entrar muchos, desde muchos lugares posibles, a mí, yo por supuesto que es muy cruzada, con la idea de, lo vulnerable que somos, ¿no? y por supuesto, transitando una pandemia, de la que aún no salimos, es súper evidente que nos, este constante recordatorio, de, es cierto, que somos muy frágiles, quizás nos hace bien, y quizás es una súper buena película, además, para ver en familia, y conversar, y tener una buena conversación después, al respecto. Sí, me ha tocado un poco del público, que me ha escrito vos, es que se han ido a la casa, conversando en familia, horas, sobre la película, y igual quisiera decir, de esto de lo dramático, que anuncié hasta el principio, que es una, que recordá, que es una película, con bastante humor, que no es así, no estamos con una tragedia, tipo, Amour, de Jané, que es de puro sufrir, y no, está tratada, con cierto distanciamiento, para que sea, una película amable, al espectador, en términos de que no, no van a ir a, puede que lloren, si es posible, pero no solamente, pero también se van a reír, en ese sentido, sino que también, es bastante amable, no sé, en darnos momentos, livianos, y de humor también, en la historia. Bueno, es una película, yo creo que, donde todos, todas, todos vamos a poder, identificarnos, de alguna manera, en más de un personaje, probablemente, así que, ya lo saben, El Padeciente, está en cartelera, aprovechen de ir a verla, se lo recomendamos muchísimo, hemos conversado, con su directora, guionista, coproductora, Constanza Fernández, Constanza, muchas gracias, por este tiempo. Ya, pues muchas gracias, por invitarme, vayan a verla, no se la pierdan. Eso, no se la pierdan, nosotros tenemos que, ir despidiendo el programa, yo vuelvo a las 5, a hacer radiopolis, vamos a estar conversando, con Matías Funke, vamos a estar hablando, de series con Sol Marquez, y mañana a las 10, regresamos a hacer, otro semáforo, el, el, el,